¿Cuál es el peligro que tenemos en las manos de Medios a la Vista 2? Esta investigación científica además ha sido y es acompañada por las percepciones de la ciudadanía sobre los medios periodísticos. Yo creo que una gran virtud es más bien el equilibrio y que regreso con un tufí. Yo creo que en el manejo de los adjetivos y en el manejo de la investigación encuentro equilibrio. En cuerpo equilibrio las posiciones, encuentro equilibrio en la forma de mirar y ayudar a mirar la realidad. Ologarén ha tenido y ha hecho investigaciones en periodos en los cuales Bolivia ha enfrentado momentos políticos y sociales muy delicados y muy conflictivos. Creo que más bien se ha logrado un equilibrio en esa investigación en esos momentos tan duros. En ese sentido, producto del seguimiento, análisis y evaluación sistemático del desempeño profesional de los medios y de diversas investigaciones en el 2008 publica Medios a la Vista 1. Yo recuerdo investigaciones realizadas en ese periodo y lo hace junto con la AVOX. En ese entonces contribuyó de gran manera a debatir el tema de lo que es el manejo de la información tanto en ámbitos académicos, la discusión acerca de las universidades como en ámbitos periodísticos y ciudadanos. Creo que Medios a la Vista 2, ese libro que estamos presentando, se está presentando ahora, continúa en esa línea de análisis, pero hay un elemento muy importante. En 2008, la aprobación de la Constitución Política del Estado y la impulsión de los nuevos articulados referidos al derecho a la información y a la comunicación, el ONADEL va a convertir en su norte y en su plataforma el tema de lo que es el derecho a la información y a la comunicación. Se va a situar, yo diría, en la vanguardia de la defensa de estos derechos. Y yo diría también que esta plataforma, esta base que el ONADEL se plantea, tiene tres pilares y es la que podemos tener enfejado en el texto, que es la ciudadanía, un elemento fundamental, los medios, todo el artículo mediático y las carreras de comunicación, lo que es la formación de los periodismos. ¿Dónde desemboca todo esto? Creo que al fondo lo que se está buscando es profundizar la democracia participativa. En la primera parte del libro, se trata de hacer un poco de la historia de el ONADEL. Yo quisiera comentar los elementos. Primero que el ONADEL ha proporcionado elementos de análisis sobre la cobertura y el tratamiento mediático. Y esto ha servido sobre todo para analizar el tema de la concentración mediática y la polarización creciente a nivel político. Y esto creo que ha sido un aporte en gran medida para que periodistas y los actores involucrados en el manejo noticioso puedan volcar la mirada de sí misma, es una mirada crítica. Pero no solo eso, que el ONADEL a través de sus innumerables investigaciones a lo largo de estos años ha contribuido a la academia, sector a la cual pertenezco. Nos ha hecho pensar a los profesores, nos ha hecho pensar, repensar los programas académicos, las legislaturas de periodismo, las formas como enseñamos redacción, investigación. Se ha formado en investigación de negros y a encontrar los estudiantes. El ONADEL ha hecho que muchos estudiantes participen en las investigaciones, se los ha capacitado, se ha capacitado docentes, es una gran contribución. Por eso es que creo que el ONADEL ha tenido una contribución muy importante y en esa parte el texto del libro se queda corto porque no lo dice. Pero lo tengo que decir yo porque creo que en la academia ha sido muy importante. La segunda parte, cuando se habla, se hace el análisis de lo que es el derecho a la información y a la comunicación y a la comunicación y yo creo que en esta dimensión, en esa parte, hay que entenderlo desde un elemento que se plantea como fundamental, que es democracia, medios de comunicación y ciudadanía va de la mano. Entonces, profundizar el régimen democrático implica un tratamiento informativo, plural, equilibrado, ético, responsable. Y hay una parte que me interesa y me gustó mucho cuando se termina y dice que se propone a la información y a la comunicación como derechos fundamentales en la transición política boliviana. Y hay una frase que es interesante que dice para los medios, en los medios y desde los medios. Entonces, ahí hay una mirada interesante, polifacética, que llama la atención. Luego, se analiza la importancia de la ciudadanía integral e intercultural. Es un término muy importante porque se habla de la ciudadanía en diversos ámbitos. Y se lo habla dentro de lo que es un régimen democrático. En lo cual, es vital la labor de los medios. No vamos a decir que es un icono y vamos a enviarse a los medios, pero sí hay que tomar en cuenta que los medios cada vez tienen y siempre han tenido una creciente importancia y una influencia en la democracia. Por eso es que se propone, hay un artículo que creo que se publicaba en la prensa, donde hay contas de reflexión sobre el derecho a la información y a la comunicación de una manera muy didáctica, que me parece relevante y que podríamos trabajarla también en las universidades.